¿Eres gamer y no sabes cómo hacer que te encuentren en YouTube? Pues quédate a ver este vídeo porque te interesa un montón. Primera llamada. Hola, aquí más, Sarita, perdón por no responderte rápido, por no darte respondido antes, pero mira, el problema que yo tengo es que, por ejemplo, yo veo tus vídeos, es la mejor, yo amo sus vídeos, y, por ejemplo, yo tomo en práctica todo lo que usted da. O sea, usted sube un vídeo y yo al segundito ya lo vi, ya le di like, ya lo compartí, ¿qué tal? Mi problema es que, pues, yo no veo que yo crezco, ¿sí? Como que no crezco. Mi problema, yo creo que también es que yo subo como un vídeo cada año. Yo trato de poner en práctica todo lo que usted pone en sus tutoriales, pues se podría decir así, pero yo no crezco. Entonces, a ver, ¿tú qué me recomiendas para despegar y ser como más conocido? O sea, ¿de qué temas hablar? A ver si mejor me doy para Facebook, a ver si ahí crezco y ahí me vuelvo para YouTube, o no sé. A ver, ¿tú qué dices? Bueno, lo primero, David Santiago, es que no sé cuál es tu canal porque no me has dejado el link, entonces es imposible ver y asesorarte un poco, pero en base a lo que tú me dices, el problema es que subes contenido de higos a peras. Y si tú no posicionas el contenido que tienes y subes contenido de higos a peras, mal vamos. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que si vas a subir pocos vídeos, asegúrate de que hablen todos de la misma temática, que sea la temática de tu canal, que guarden relación con la temática de tu canal, que no sé cuál es, y trata de posicionarlos lo mejor que puedas para que te traigan visitas siempre. Y ese es el mejor consejo que te puedo dar. ¿De qué puedes hacer vídeos? Pues mira, tengo un vídeo que te dejo por aquí con 20 ideas que puedes aplicar para tu canal de YouTube, pero ya partiendo de la base de que tú tengas tu propia temática elegida, que imagino que será así si ya tienes un canal de YouTube. Porque un canal de YouTube hay que crearlo pensando ya en lo que vas a hablar ahí, que siempre será lo mismo entre comillas, es decir, la misma temática, y que todo guarde relación entre sí. De esa manera, todo el mundo que te vea le interesará tu contenido y aunque tengas cuatro vídeos, le interesarán tus cuatro vídeos y posiblemente se vean tus cuatro vídeos. Espero haberte ayudado, ya me lo dices en los comentarios, un besito enorme y vamos a la siguiente llamada. Hola Sara, ¿cómo estás? Antes que nada, pues quiero agradecerte por sacar este espacio de tu tiempo, tanto tuyo como en tu canal, para resolver mis dudas. Realmente es algo que valoro mucho y te agradezco infinitamente. Y creo que no solamente yo, sino todos los que te seguimos. Gracias por hacer este espacio para ayudarnos a nosotros. Bueno, en principio, te comento que yo tengo mi canal de YouTube y el primer problema que yo me veo personalmente es que yo no cuento con los equipos, con los mejores equipos para grabar. Hablo de la cámara y hablo de la iluminación. La iluminación que uso son unas cajas que yo misma hice y la cámara es una cámara que no tiene la mejor definición. Sí se me ha dificultado un poco por esto. He sido muy constante con mi canal porque siento que desde mi experiencia y desde mi historia de vida puedo ayudar a mucha gente. Entonces, por eso he tenido esta constancia y pues quiero seguir así, así no tenga los mejores equipos. Pienso que el problema en el crecimiento de mi canal puede ser esa cuestión de que pues la imagen no es tan buena y pues el audio yo lo grabo con el manos libres del teléfono. Queda mejor que con el micrófono de la cámara, obviamente, pero pues no es la calidad que realmente quisiera. Ya miré la parte de las etiquetas, las miniaturas, ya las hice como más personales mías. Siento que estoy hablando más fluido, más yo. Llevo con el canal aproximadamente seis meses, lo abrí en enero, pero pues esa es realmente mi duda. O sea, más allá de los equipos, quisiera que tú como que me dieras tu opinión, revisaras qué otra cosa puede estar fallando, porque pues en el momento tengo, cuento con 14 suscriptores y tengo un total... Bueno, yo no cuento, como ya te diste cuenta, con una conexión estable a internet. No siempre cuento con esto, así que yo grabo y edito mis videos y lo subo y lo programo para que YouTube lo publique el domingo a las nueve de la mañana. Te quisiera preguntar si esto afecta en algo como la constancia, ya que todas las semanas subo un video, un video semanal, el video se publica todos los domingos, pero pues como el día de carga, pues de que lo subo, sí varía. No sé si esto también pudiese, perdón, estar afectando mi canal. Gracias, Sara. Nuevamente, un saludo desde Colombia y un abrazo. Vamos a ver, Laura. Lo primero, el equipo no es importante, pero sí te voy a decir una serie de cosas, porque mira yo cómo grabo, ¿vale? Te lo muestro. El suelo, la pared. No tengo nada más. Te muestro la iluminación que tengo, la mejor iluminación que hay. Una ventana. Y eso es lo único que necesito. Bueno, tengo este micrófono de solapa puesto, conectado al ordenador mientras grabo, con la cámara, que me costó en su momento nueve euros. Pues me parece que ahora son diecinueve euros, pero bueno, por ahí andan los precios, ¿vale? O sea que tampoco es una barbaridad. No tengo más. Una pared. Es lo único que tengo. Quiero decir, vale, sí tengo una cámara que está muy bien, pero lo mismo lo podría hacer con el móvil. El audio es muy importante y haces muy bien si no tienes otra cosa grabar el audio con el móvil. Voy a ver tu canal porque es muy raro que una persona que lleva seis meses con el canal y sube un vídeo a la semana, constante, tenga solo catorce suscriptores. Quince en este momento. Bueno, lo primero entro a tu canal y lo primero que veo es vídeos todos los domingos. ¿Vídeos de qué? ¿De qué hablas en tus vídeos? No sé de qué hablas en tus vídeos. De un primer vistazo no los veo. ¿Y orientación sexual? La teoría de ¿qué es la bisexualidad? ¿Qué significa la sigla LGBT? Vale, o sea que hablas, bueno, de todos los temas de homosexuales, imagino, y de, bueno, de todo el colectivo gay, de todo el colectivo gay, ¿no? Imagino, bien. Pues yo creo que tu problema va a estar en las etiquetas, entonces, porque está clarísimo que las etiquetas que utilizas no deben estar muy bien, porque tienes unos cuantos vídeos y ya deberías tener unos cuantos suscriptores más, más llevando seis meses, entonces, míratelo porque no deben de estar nada bien posicionados, ¿has visto cómo están posicionados? Desde el móvil yo no alcanzo a verlo, pero bueno, lo miras tú y seguro que te haces una idea. Utiliza etiquetas buenas, a ver, vamos a ver, la teoría de Kerr, Laurita Palmar, lo de Laurita Palmar, todavía no eres famosa, con lo cual nadie te va a buscar por Laurita Palmar, ¿qué significa la sigla LGBTQ? Ahí hay muchas letras. Tipos de lesbianas, sin estereotipar a nadie, desventajas de ser lesbiana, chicas heterocuriosas, ¿cómo me di cuenta de que era lesbiana? Vale, ese vídeo me parece muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre transgénero? Ese también está interesante, entonces, si vas a hacer una especie de diccionario de este tema, hazlo y sobre todo yo creo que lo que debes contar es tratar casos concretos que te hayan pasado a ti, que muchas personas se puedan sentir identificadas con esos casos para tratar de crecer más, ¿vale? y ese es el único consejo que te puedo dar para tratar de conseguir crecer, me parece que tu problema sigue estando en las etiquetas, pero tienes una baza muy importante y es que este tema afecta a mucha gente y puedes tratar de contar las situaciones que te han pasado a ti en la vida y cómo darle solución a la que ya a todo lo pasado, es decir, ahora que ya has pasado tú por eso y seguro que sabrías darle una mejor solución o cómo afrontar un tema, cómo yo qué sé, cómo explicarlo a tus padres si por lo que sea te ha costado o si no, o cómo se han portado tus padres contigo tu familia, la gente de tu alrededor, yo qué sé, cualquier tema que se te ocurra que pueda ser muy importante y muy interesante para personas que les interese este tema o que estén en situaciones similares a las tuyas, les va a venir muy bien, así que yo te animo a que sigas por ahí para que notes una buena diferencia y que atraigas a mucha gente, porque las miniaturas, bueno, las últimas tienen un patrón y eso me gusta y sigue así que seguro que irás muy bien, vamos a ver algún vídeo tuyo, ya te digo, se oye bien y no tienes mala imagen, quiero decir está bien iluminado, con lo cual ese no es tu problema, ¿vale? tu problema es, le da un like, tu problema seguramente son las etiquetas y que los temas que necesitas tratar deben de ser de suma relevancia para las personas que les interesa este tema. Y vamos con la siguiente llamada Hola Sara, yo soy John Ochoa y este es mi canal de YouTube, John Ochoa Gamer CR tengo 614 suscriptores y mi contenido trata de gameplays, de videojuegos para Android y pues bueno, últimamente mis vídeos no tienen muchas visualizaciones ni muchos likes y pues sigo tus consejos, pongo las miniaturas las etiquetas, comparto por mis redes sociales y estoy subiendo videos activamente desde hace 5 meses pero lo único que me hace aumentar suscriptores son los directos que hago porque los videos como que se quedan estables, o sea solo mis suscriptores los ven por más que lo comparta y haga todo y pues bueno, quería saber que estoy haciendo mal y que puedo corregir y quería saber tu opinión si por favor chequeas y también quisiera saber por qué YouTube baja las visitas tanto mis videos llegaban más de 100 visualizaciones y de un momento a otro aparecían con menos de 50 y no entiendo por qué y pues bueno esto era todo también decirte que todo lo que ves lo hago desde mi Android desde mi móvil y pues lo hago así como lo mejor lo edito lo mejor que puedo me tomo mi tiempo también para editar y aún así no sé qué estaré haciendo mal en mis videos así que esto era todo y saluditos muchas gracias adiós bueno lo primero no te desanimes tienes una competencia brutal porque eres un gamer y tienes en 5 meses me parece que has dicho 600 y pico suscriptores las visitas puede que te bajen porque posiblemente tengas bastante sub por sub puede ser que la gente haya querido hacer sub por sub contigo y entonces entra en tu video el primer segundo le da la pausa dice buen video y se va y eso no es una visita que lo sepas y eso además te está fastidiando el tiempo de retención ese es un problema ¿qué consejo te doy? a mí se me ocurre para los gamers siempre lo que siempre digo es bueno es que yo no soy muy entendida de este tema pero yo lo que haría sería hacer videos que sean más buscables es decir si sabes que por ejemplo en el Tekken te sabes una llave o un combo de estos de la Play por ejemplo imagínate para hacer una patada mortal voladora con tres tirabuzones y que caiga así panza arriba le deje cao al contrincante pues hace un video de cómo hacer la patada voladora de no sé qué no sé qué ¿sabes cómo te digo? porque habrá gente que lo busque y lo quiera saber si sabes cómo pasarte una pantalla especial un bonus especial o lo que sea de un juego en concreto hazlo o cómo conseguir tal cosa o cómo desbloquear tal pantalla y tal todo eso hazlo haz videos buscables no de venga hoy juego contra no sé quién o hoy hago lo que sea si te funcionan los directos yo seguiría haciendo directos pero si quieres hacer videos que se posicionen y que la gente busque eso para hacer y te encuentre a ti tienes que hacer este tipo de cosas que te digo tienes que hacer cosas que busque la gente no una partida echar una partida online la echa cualquiera pero a quién prefieren ver pues a los 500 que ya conocen que son tremendamente buenos que tienen un equipazo de la leche o no pero lo hacen muy bien y tienen mucha gracia entonces si tú quieres competir con ellos tienes que empezar haciendo videos que se puedan buscar no que no busquen más videos que se puedan buscar ¿vale? y en tu nicho que son los gameplays ya sabes pues tendrás que hacer trucos tendrás que hacer cómo pasarse tal pantalla cómo matar a no sé quién cómo hacerte con tal accesorio o cómo hacerte con tal poder o yo qué sé dependiendo del juego y lo que sea entonces eso es lo que yo te recomiendo ¿vale? y seguramente con eso empezarás a crecer bien y progresivamente sigue siendo activo sigue subiendo contenido constante que te va a venir muy bien tienes un canal muy chulo tienes un banner súper guay y no desistas que te va a ir muy bien ¿vale? es cuestión de esfuerzo y de ser paciente ¿vale? sé muy paciente ya sabemos que desespera pero de repente haces clac y empiezas a crecer sin parar así que no te preocupes sigue a tope y ya te digo haz videos más buscables porque así podrán encontrarte ya no solo con los directos que con los directos ganan los suscriptores y eso está genial sigue haciéndolos sino con tus videos normales que no se estanquen y se pierdan en el olvido haz videos que busque la gente para que la gente siga buscándolos constantemente ¡Gracias!